Bueno amigos, muy buenas tardes. Ya que no puedo andar en el carro por 5 días, apenas este es el segundo día que pues no puedo andar en el carro. Me prohibieron manejar. La verdad si ando algo incómodo porque pues ahorita ando caminando y nos vinimos aquí al centro porque vinimos a comprar unas cosas que ocupábamos de la farmacia para hacerme la limpieza y como me dijo el doctor que tenía que caminar pues nos vinimos desde la casa acá al centro. Miren aquí está, ahí está Gabriel. El peinado. Anda bien feliz. Vamos con el perro. Acá está Yuli. Hola, tenemos corto. Ahí está Cristian también allá de aquí lado. que vino a acompañar a mi mamá como pues yo no puedo subir por ella. Pues Cristian ahorita la anda acompañando, a veces anda mi hermano, algunos de mis hermanos. Aquí están algunas cosas que ocupamos para la limpieza. Y pues ahí ven a Yuli que trae el papel porque ya no teníamos. ¿Qué papi? ¿Andas bien feliz? Está bien libre, libre soy. Miren también, de hecho nos pusimos aquí enfrente. Aquí enfrente está el portal de las enchiladas de aquí de Pátzcuaro, que es muy conocido. Bueno, hace unos días se desató una polémica en redes sociales. Se volvió muy viral una noticia. Bueno, una denuncia de un comensal que vino a comer aquí a las enchiladas de aquí del portal. Porque pidió cuatro órdenes de enchiladas y le cobraron ochocientos diez pesos. La verdad, a diferencia de otros días, ahorita lo veo con muy poca gente. Este, no sé si les afectaría mucho esa reseña sobre el comensal. De hecho, les cayó los de la profecuada. Sí. No tanto para multarlos por los precios, sino están obligando a los comerciantes a que pongan los precios. Que exhiban los precios en los negocios para que sepan a los precios a los que se atienen. Porque, bueno, hay mucha gente que nada más llega y se sienta y come y ya cuando acaban de comer piden la cuenta. Y pues la cuantonona. Sí, pues ya se les hace muy caro. Sabemos mucho que llegamos, preguntamos si es... De hecho, Yuli es de esas personas que siempre preguntan los precios. Que siempre dicen, este, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el otro? Y yo, la verdad, yo soy de las personas que llegaba y siempre se sentaba. Una vez vinimos aquí a querer consumir en la noche. Vinimos con mi mamá porque mi mamá dijo que quería llevarles enchiladas a mis hermanos. Y mis hermanos, pues son varios. Y, pues aparte, íbamos a comer nosotros aquí. Yo iba a pagar la cuenta de lo que íbamos a comer aquí. Y yo llegué preguntando. ¿Cuánto costaba la orden? Y nos dijeron, en ese tiempo yo me acuerdo que me dijo que dos cincuenta. No me acuerdo yo bien. Pero sí estaba pues caro. Porque una orden de enchiladas estaba bien caro. Que yo hasta le dije a Yuli, no, vámonos a comer a otro lado. Y Yuli dijo, no, que aquí porque te dan una pieza de pollo y no sé qué. O sea, Yuli quería comer aquí. No, a tu mamá se le hubiera antojado aquí. Yo sí dije que era muy caro. Y que mejor nos fuéramos a la cuestita. Ahí cuestan a 25 la orden de enchiladas. Sí. Entonces, este... Aparte porque pues tienen fama pues de que no es tan higiénico. Aquí en el portal. Aquí en el portal. De hecho, a mí casi no me gusta venir a comer tacos aquí. Y bueno, de hecho, nunca hemos venido a comer tacos. No, en esto de aquí no. Y el día que venimos a comer las quesadillas, ya les platicamos que le salió una cucaracha. Entonces, pues ya se nos quitó esa maña de consumir aquí en el mercado. Porque ese día cuando me salió la cucaracha, hasta dijo la muchacha de ahí. Este... Ahí este... ¿Cómo dijo? Ya se andan desatando las mascotas. Ah, sí, se desataron las mascotas. O sea, con un cinismo claro. Yo dije, no, pues no. Y yo sí le dije a Yuli, no, vámonos ya porque ya no voy a comer aquí. Dejé la mitad de la... De la quesadilla y Yuli había pedido otra mitad. Y le dijo, entonces ya no le traigo la otra mitad. Y le dijo, no, ya no. Ya mejor así. Mejor cobren... Mejor cobrenos lo que... Lo que pedimos. Y toda parte de que salió la cucaracha todavía se molestó a la muchacha. Y dije, no, pues no. Mejor vámonos. Ya no volvimos a comprar ahí. Pero les digo que aquí, este... La verdad no sé si les afectaría. Este... O si les... Yo vi una entrevista que le hicieron a la... A la señora, la dueña del... ¿Cómo se llama? Permítanme. Yo vi una entrevista que le hicieron a la... A la dueña del negocio. De donde fue, donde se inició todo esto de... De la denuncia. Que estaban muy caras las... Los platillos. Y estaba diciendo a la señora... Que... Pues gracias a ellos le estaban dando mucho... Mucha publicidad. Que les llegaba mucha gente. Pero... Pues yo siento como que sí les afectó. Porque no les veo mucha... Muchos comensales. Pero eso ya depende de cada quien. De... De cómo lo vean. Si están muy caras. Si están muy baratas. Este... La verdad a mí... Yo siendo de aquí... Se me hace muy caro. Porque yo he consumido en otros negocios. Como en unas... En la colonia Vistabella. En Loma Bonita. En la Lázaro. En la San Lázaro. He comido en varias colonias. Y pues la verdad este... Yo siempre soy del dicho de... Pues no hay que llegar a comer a lugares tan... Tan elegantes. O lugares muy grandes. Donde se junta mucha gente. Hay que ayudar a los negocios locales. Que son pequeños. Y que están empezando a... A... Pues a generar ingresos. Que son a los que hay que apoyar. Este... Así también cuando fuimos al... Al menudo. A mí me cae gordo hacer fila. O a la... Cuando vamos a las birrias. O a las carnitas. A mí me cae gordo estar haciendo fila. Yo digo. Pues si hay más negocios. Donde puedes comer. Y hay comidas muy ricas. Y todo. Y puedes llegar y comer. Y consumir. Y te sabe muy bueno. Y barato. Pero pues... Ya han visto. Que a la familia. Pues les gusta llegar a... A donde les... O sea. Donde es más... Como más conocido. Más famoso. Donde se lo recomiendan. Pero yo no soy tanto de... De ese tipo de... De llegar a lugares los más conocidos. Sino pues llegar a donde está bueno. Y... Y pues... Que sea barato. No es por... No es por ser codo. Sino simplemente por llegar y... Y pues consumir en los... En los negocios locales. Eh... La verdad. Si llega un aroma muy rico desde allá. Pero... Pues... Los precios son elevados. Y aparte pues es que ahorita yo no estoy comiendo... Así que digamos... Comidas pesadas. Ahorita yo estoy... Comiendo... Frutas, verduras, gelatinas... Este... Mande... Cosas blandas. Si, cosas blandas. Por lo de la cirugía. Pero pues ya tal vez más adelante si... Si me anima a venir unas... A comer unas enchiladas. No aquí. Sin otro lugar. Y no tanto por despreciarlo. Sino porque la verdad este... Los precios si son muy altos para mí. Este... Puede... Pueden haber muchos comentarios buenos y malos. Entre decir que son muy caras. O son muy baratas. Pero... Yo soy de las personas que concuerdo que si... Elevan mucho los precios. Aunque seas turista. No seas turista. No seas turista. De todos modos. Los precios te los elevan demasiado. En vez de decir... Dicen los memes. Dije... Dicen los memes. Dicen los memes. Que... Los memes. Que este... Es mejor pues prepararlas en la casa. Dicen que... Tres de... Tortillas. Tres de tortillas. Diez de chile. Y este... Ah no. Tres de chile. Diez de tortillas. Y ochocientos de la hechura. De la mano de obra. Ochocientos de mano de obra. No es que... Pues... Yo he visto varios... Tiktoks. Yo soy muy... Muy de ver Tiktok. Y más ahorita que estoy en cama. Y más ahorita que estoy en cama. Que... Pues no puedo andar manejando. Ni andar para allá y para acá. Y... He visto muchos, muchos, muchos... Este... Muchos memes y muchos... Videos sobre aquí del portal de Pátzcuaro. O sea si se creó una fama. Este... Pátzcuaro. Pero no de la buena. Sino porque dan muy caros los precios. Ahí empezaron a sacar también precios de... De... De los elotes, de... De allá del... Del muelle también. De... Que dan muy caras este... De Sanixio, de las micheladas. Sí, las micheladas. Recientos. Han salido muchos. Y dicen que Pátzcuaro es muy bonito. Y la verdad es muy bello. Pero dicen que los precios son muy exagerados. No lo digo yo. Lo dicen los mismos turistas que han venido aquí. Que vienen de otros estados. O que vienen de fuera. Que vienen de Estados Unidos. Casi... Los que vienen de Estados Unidos casi no reniegan tanto los precios. Porque... Pues ellos a lo mejor este traen... Pagan... Cambian el dólar a pesos. Y pues no se les hace tan caro. Pero personas que vienen de otros estados. Pues sí se les hace caro. Pero pues eso es como yo les digo. Eso ya dependiendo de... De... La percepción de cada persona. Pues... A mí sí. Yo sí concuerdo con que están muy caros. Y como dicen. A lo mejor no es tanto que se aprovechen. Sino... Pues quieren sacar este... ¿Cómo se llama? Quieren sacar buena ganancia. Pero... Bueno... Pues a lo mejor algunos van a decir. Pues eso es aprovecharse. Pero pues es ya... Pues mira que ahorita que yo estoy viendo. En total... ¿Cuántos puestos hay? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro puestos de enchilada. Y por ejemplo... Ahí es la típica de que cuando sacas una mesita. Y tu vecino también la saca. A ti se te bajan las ventas. Entonces yo no sé cómo... O sea... Cómo... Por ejemplo... En esa mesa hay más gente. Y las otras están solas. Sí, es que... Es que lo que pasa es que algunas personas tienen un diferente sazón, ¿no? Sí. Es como la señora también de acá de esta parte. Hay una señora de esta parte donde está la pila del torito. Se pone a vender a tole de grano. Ay, sí. Y está otra al lado que no se le vende tanto. Y es por lo mismo por el sazón. Me imagino que a algunas personas les gusta mucho el sazón que tiene la señora de al lado y de la otra no tanto. Y así también es Yuli porque llega y siempre compra con la misma persona. Nunca va con la otra. Que sí siento feo, pero pues yo le digo a Jorge. Uno llega a donde le gustan las cosas porque pues no vas a comprar por comprar nada más. Ah, pues sí. Entonces tienes que ver bien dónde va a estar bueno y todo. Y... Y ya si ya es un lado donde vas tú, no tan seguido, pero ya has comido ahí, pues te vas a ir al lugar que ya sabes que está rico. Eso sí. Bueno. Una persona de la misma presidencia dijo que en su colonia estaban más baratos. No, es que sí. Pues es como te digo, eso ya dependiendo de cada quien y del presupuesto de cada persona. Bueno, porque aquí si pides enchiladas, una orden de enchiladas con pollo, pues te dan una pieza, ¿no? Dependiendo de la pieza que tú quieras. Hay muchas veces que le meten pura ala. Sí. Porque la ala es más barata. Ajá, o la pierna. O la pierna. La pechuga se la... Ajá, más cara. Yo pues no he comprado así enchiladas con piezas de pollo. Siempre las... Cuando pido que una orden de enchiladas, yo siempre supe que eran taquitos. Nosotros donde compramos fue cuando fuimos con Dani con pollo. Pero ¿dónde fue? En la feria del pozole. Ah, en la feria del pozole. Ah, pero yo no comí, yo comí solo pozole. O sea, no bien baratas, pero a comparación de aquí sí, creo que fueron 45 pesos con pollo. O sea, pues, a lo mejor ellos por quererle ganar, pero pues... No, pero hay muchas veces. O sea, sí están pescadas las cosas, pero no tanto. Para no subirle tanto el precio. Ajá. Pero por eso dicen que es mejor y pregunten qué cuesta cada cosa. Porque dijo que un refresco se lo dieron a 40. Sí, pues al refresco en una tienda está como a 17 pesos, ¿no? Ajá. 17 y el otro a 39. Eh, ya sale mejor traérsela de 3 litros a cenar. Sí. No, es por eso. Siempre hay que preguntar los precios. Eh, aquí hay varios. Aquí alrededor de la plaza, como ahí. Y en esta zona de acá, de este lado, y por acá, se ponen varios camaroneros. Pero nosotros a veces venimos aquí, en esta parte de aquí, porque ahí es el compadre de... Bueno, es padrino de Yuli, es compadre de mi suegro y de mi suegra. Y a veces venimos allá a comer, o ahí ves que ya, pues, ustedes han visto que nos vamos al güero jena. Pero, pues, yo sí no pagaría ese precio por las enchiladas. Ese ya es mi punto de vista. Yo no pagaría tanto por las enchiladas. Por eso, ese día nos fuimos. Ese día que llegamos aquí con mi mamá. No compramos, por lo mismo que se nos hizo muy caro. Yo dije, no, yo no voy a pagar ese precio por las enchiladas. Y le dije... Aparte son cuatro tortillas con chile. Pero, pues, es lo que digo, pues. Habrá muchos que dirán, no, pues, sí los valen. O hay otras personas que van a decir que no. Van a decir, no, pues, también caras. Esto sí, pues, es porque necesitan, o sea, pues, que necesitan sacar dinero para vivir. Pero, pues, también que se aprovechen de la gente, de los turistas. Eso no está bien. Porque la gente ya... Pues, voy a dar a 90 los pelotes yo. Y las papas a 100. Si no se te venden a 25, a 90 van a decir, no. No, no, señorito, gracias. De hecho, por eso... No te digas, pásale, güero. De hecho, por eso dejé de vender. Porque... Ya estaban bien elevados los precios. Ya casi a 40 el kilo. Y ya no te salió así. Y pues, la verdad ya no me salía. Ya nada más estaba vendiendo por vender. Aparte, este... Quise subir las papas a 30 pesos el plato, pero... Ya no se vendían. Ya no se me vendía igual. Entonces, yo le dije a Jorge, no, pues, ya mejor otra vez que esté a bajo precio la papa y el aceite, porque subieron bastante. Entonces, este... El día que fuimos a Santa Clara, a los de la doctora, ¿te acuerdas? Nos bajamos un poquito con Jos y con Alex. Oye, tenés, por ejemplo, tenés, por ejemplo. Y Jos compró una... Jos compró una papa que la dieron a 50 pesos. Y hasta le dije, uy, le digo, imagínense, aquí no le ponen peros, pero si yo las daría a ese precio. Y dijera, no, pues, muy caras o así. No, pues, sí. Aparte que a mí no me gusta casi dar caro. Bueno. Pues nada más eso es lo que queríamos mostrarles, porque la verdad sí se hizo muy viral esa noticia. De aquí, del portal de... De las enchiladas. Carísimas, por cierto. Así diría Magdalena de vecinos. Este, ¿ustedes qué opinan? Digan en los comentarios. Si se les hace muy caro, 200 pesos por la orden. Que así fue como lo mencionaron en la denuncia. Que de hecho se presentó Profeco. Y les hizo que exhibieran a todos los puestos de comida de por aquí, del centro de Pátzcuaro. Que exhibieran los precios que los tuvieran a la vista. Si no, les iban a poner una multa. Aparte que les bajaron, pues. Ahorita aquí las enchiladas. Yo vi, pues, en un... En el Facebook. Que están a 75 pesos la... La orden. La orden de tacos y de enchiladas y con pollo a 125. No le bajaron mucho, pero, pues, ya. Sí. Bueno. Según esos eran los precios que tenían exhibidos. Pero te cobraron otra cantidad ya cuando te... Les pedí la cuenta. Bueno, pues, nos vemos. Que las tengan, o sea, saben que son de fuera. Es decir, pues, de la primera vez que vienen o no conocen, pues, les aumentan más. Aunque tengan los precios. O que te cobran, que te cobran, por ejemplo, te comes, ¿qué? Así suponiendo 20 tacos. Y te cobran 25, 30. Porque, no sé yo, por eso he preguntado. ¿Cuánto cuesta los tacos? Y no es porque sea coda ni nada. Sino porque... Para saber. Para saber. Ajá. No, es que Yuli lo que dice es que por decir consumes 20 tacos y en la cuenta te suma 25. Te ponen 5 además si no te fijas. Sí. A mí me ha pasado porque yo no me fijo. Pero Yuli es la que sí revisa eso. De hecho, Jorge, en los tickets, cuando íbamos a Sam's, a Bodega o a cualquier tienda, este, una, un kit de herramientas, ya te lo dieron bien caro. Y como era... ¿Cómo era el ticket? Gracias. Como era mi ticket, pues, yo me estuve fijándole. Le digo, ¿a poco te costó 500 y tanto? Dice, no manches, no, estaba como en 25. Y ya le dije, pues, vamos a decirles, pues, se equivocaron. Y pues, ya le reembolsaron tu dinero. Pero yo sí le digo, imagínate, si no me hubiera fijado, ahí te hubieran transeado bien harto dinero. Bueno, pues, hasta aquí dejamos esto de las enchiladas caras. Bueno, nos vemos. Ya que no podemos estar, este, entrando ahorita en las colonias aledañas porque me prohibieron manejar 5 días. Pues, tratamos de subir algo de contenido. Y si les gusta, de todo modo, dejen en los comentarios qué opinan ustedes sobre los precios de las enchiladas. ¿Se les hacen caros? ¿Se les hacen baratos? O qué opinan sobre los precios que han, bueno, de las personas que han visitado Michoacán. Y aquí en esta zona que es Pátzcuaro. Dejen en los comentarios qué tal se les hacen los precios. Si son altos, si son bajos, si ustedes creen que les convienen los servicios que obtienen por el precio que pagan. Bueno, pues, déjenlo ahí en los comentarios. Nos vemos. Adiós. Adiós.